Música Buenos días, buenas tardes, dependiendo de a qué o lo estén viendo este video Mi nombre es Amadeo y soy profesor del área de ciencias sociales En este primer video vamos a introducir qué son las ciencias sociales Una pequeña definición para conocerlo, su importancia y cuáles son las fuentes que han ayudado a la historia para proseguir Vemos aquí el primer subtítulo, la historia como ciencia social ¿Qué nos dicen? La historia es una ciencia que va a estudiar el hecho histórico Va a analizar dichos hechos ¿Para qué? Para poder comprenderlo Y una vez comprendido se va a poder explicar En eso se basan las ciencias sociales Estos hechos, estos acontecimientos o hechos Son del pasado y van a ayudar para comprender y para evitar posibles errores en la historia Dice, es entender razonablemente el por qué ¿Por qué? ¿Por qué se da este hecho histórico? ¿Cómo? ¿Cómo se dio este hecho? ¿Cuáles son las causas, consecuencias de eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se da? ¿En qué etapa de la historia aparece este hecho? ¿No? ¿Y para qué de lo sucedido? ¿Por qué se da? ¿No? Entonces son preguntas que todo historiador tiene que hacer Para poder armar esta complejidad y poder entender el suceso histórico ¿No? Ahora, para llegar a esto hay tres fuentes de la historia ¿No? Tenemos la primera fuente Las fuentes orales Como su nombre lo dice Son todo lo que se transmite verbalmente De padre a hijo, de abuelo a hijo, de amigo a amigo ¿No? Se da antes del inicio de la escritura Antes que aparezca la escritura Empieza eso ¿No? A través de relatos De padre a hijo, como ya lo mencioné Anécdotas Que pueden ser entre amigos o paisanos Mitos también, leyendas Entre otros ¿No? Es lo más fácil Fuentes de escritas Tenemos aquí ¿Verdad? Fuentes de escritas Documentos que nos permiten corroborar el acto o hecho dado ¿No? Estos son documentos que nos han dejado los historiadores del pasado Entre ellos tenemos a Julio C. C. Pello Max Uhler Luis Guillermo Lombreras María Reicher Entre otros Y hay varios Ya yo creo que lo que te he mencionado son los de los primeros ¿No? Ahora Entre las fuentes de escritas tenemos Diarios personales De Los arqueolos Actas de nacimiento Para saber en qué época más o menos se desarrolla el suceso En qué época se Se encontró Cuándo se obtiene el personaje Cartas Textos Capitulaciones Que vienen a ser las reuniones Ese título se le daba A las reuniones entre personajes Importantes de la historia Tratados Entre países Convenios Revistas Etcétera ¿No? Son todas las fuentes de escritas Luego tenemos las fuentes materiales Que su mismo nombre nos dice ¿No? Son todos los objetos Del contexto Que Que Se da ¿No? Para permitir Reconstruir la historia De aquellas sociedades ¿No? O sea Gracias a la arqueología ¿Cómo encontramos? ¿Cuáles son las fuentes materiales? Tenemos las cuevas Donde encontramos Digamos Pinturas rupestres Que nos Enseñan a ver Cómo era su forma de vida Herramientas Instrumentos Que nos También nos da pautas Abríos rocosos Cementerios Para ver El número de población De repente Cuántos habitantes Habían De esta antigua cultura Centros ceremoniales O templos Para saber Cuáles eran sus costumbres A A quienes adoraban Cuáles eran los rituales Gracias a estos Cementerios Centros Centros administrativos Para ver Cuál era su forma de vida Cuál era su comercio De qué vivían Zona de cultivo Qué plantas domesticaron Centros habitacionales Cómo era su estructura Urbana Ya Todas esas son las fuentes Pero últimamente Se habla de Una fuente más Una fuente que Digamos es algo nuevo Se llama Las fuentes audiovisuales Estas fuentes Vienen a ser Los casex Y Las cintas de HD O CD ¿No? Que últimamente está Con lo que Respeta a los CD Esto ya Ya no se da Ya Eso ya no se da ¿No? Pero si Fueron utilizadas En su época ¿No? Ahora ¿Por qué es importante La historia? Fácil Sencillo Nos permite Un análisis detallado Y crítico Del proceso histórico Vas a desarrollar Todo esto Estudiarlo Analizarlo Comprenderlo Y explicarlo ¿No? Por eso lo dice acá Que nos permite Un análisis detallado Y crítico Del proceso histórico Lo cual a su vez Facilita la comprensión Y explicación De los hechos ¿No? Espero que el video Te haya gustado Espero que te suscribas Al canal Le des like Mandito arriba Y cualquier Comentario O tema Que tú Quisieras Que Tratemos Los no Puedes dejar En los comentarios ¿No? Espero que te haya gustado El video Gracias